Ejercicio número 2. Resolvemos la siguiente ecuación trigonométrica. Cuando tenemos una multiplicación en el primer miembro, una multiplicación y en el segundo igual a 0, directamente trabajamos el despeje o la distribución del 0. Mire, el primer producto, seno de x, igualamos a 0. Y en el otro lado, paralelamente, el coseno, ve, ya estoy separando seno, coseno. Coseno de x, igual a 0. Mire, x vamos a despejar, x es igual, el seno despejamos al otro miembro como arcoseno, o seno menos 1 de 0. Arcoseno de 0, arcoseno de 0, también es 0 grados. 0 grados. Pueden revisar, por favor, es un ángulo notable. Ustedes en la calculadora, inversa seno de 0, 0 grados. Me van a conseguir. Vamos con el siguiente. Con el coseno vamos a despejar, x se queda y despejamos el coseno. Al segundo miembro pasa con coseno menos 1, o arco coseno de 0. Como es el complemento del seno, entonces aquí me queda 90 grados. 90 grados. Inversa coseno de 0, 90 grados. Esas son las dos soluciones principales. Entonces, encontremos lo que es la solución, la solución general para el seno y para el coseno. Veamos entonces. Para el caso del seno, voy a agarrar la fórmula del seno, para el caso del seno, la fórmula del seno, que va a ser esto, para el seno, para el caso del seno. Para el caso del coseno, vamos a agarrar la solución general, la formulita, que también es esta, la solución general. Esa es la solución general para el caso del coseno. Solamente una solución general la vamos a encontrar para el ejemplo. Miren, tenemos con el 1. Cuando si n vale es igual a 1, para 1 encontraremos. La solución general va a ser para de 0 grados, miren, 1, 1 vale n por 180 grados, 1 por 180 grados, más, menos, 1 elevado a 1, por la solución principal. La solución principal es 0 grados. Vamos a ver, 0 grados. ¿Cuánto me va a salir en esta operación? Me va a salir cualquier, miren, 1 por 180, 180 grados, ¿no? 180 grados. Y cualquier número que sea que esté multiplicado por 0, se queda simplemente 0, todo esto se vuelve 0. Entonces, una de las soluciones generales para el seno es 180 grados, también para esta ecuación. Vemos la otra solución general. La solución general es igual, miren, para n1 también. Vamos a calcular para n igual a 1. Vamos con la fórmula, entonces. Una de las soluciones generales también de esta ecuación será, si n vale 1, 1 por 360 grados, 1 por 360 grados, más y menos, los dos signos, la solución principal es 90 grados, más 90 grados. La solución principal va a ser igual, 1 por 360, 360 grados. Al decirme más, quiere decir 1 con más, 90 grados, y el otro va a ser con el menos. Otra solución general también va a generar esta ecuación. 360 grados, menos 90 grados, ¿ya? Vamos a la solución general, 360 más 90, vamos a tener, 360 más 90, 450 grados. Ahí está otra solución general, 450 grados. La otra solución, tenemos 360 grados, menos 90, que va a resultar 270 grados. Tenemos otra solución general, 270 grados. Listo, por lo que queda resuelto, además de encontrar dos soluciones principales, hemos encontrado tres soluciones generales. Queda resuelto el ejercicio número 2.